... Improvisación. ¿Qué pensáis cuando digo esta palabra? Yo hace 14 años monté mi primera empresa y decidí también aprender música. Fui a una tienda, compré un saxo, me presenté en una escuela y ahí conocí a Ildefonso Rodríguez, que casualmente le tengo hoy por aquí. Ildefonso me propuso ir a un taller de improvisación. Digo, bueno, vamos a ver. La primera vez que escuché esta música fue duro, fue bastante duro. Como dijo un cliente amigo mío, dice, mira Héctor, todo esto de la creatividad e innovación está muy bien, pero esa música que hacéis es infumable. El caso es que había algo dentro de mí, un imán, algo que me hizo volver y volver y volver. Con el tiempo descubrí qué era. Yo profesionalmente me dedico a la innovación centrada en las personas. Cuando hablamos de personas hablamos de usuarios externos de las empresas, es decir, aquellos usuarios o personas a las cuales las empresas dirigen su propuesta de valor, y usuarios internos, los que conforman la empresa. Y a los usuarios internos, es decir, a la empresa, facilito la transformación desde su cultura actual a una cultura de innovación. Y este hay la clave. Con el tiempo descubrí que la cultura de la improvisación tenía muchísimo que ver con la cultura de innovación a la cual yo llevaba las empresas. El caso es que además veía que era muy gráfico, es decir, escuchar a estos músicos y lo que ocurría allí ayuda a comprender que es una cultura de innovación. Y esto es lo que quiero compartir hoy con vosotros. Vamos a hacer escucha musical. Antes de nada deciros que la primera pieza es una pieza donde hay dos acuerdos. El primer acuerdo es que vamos a tocar todos en el mismo tono, la misma tonalidad. Y el segundo acuerdo es que Ildefonso va a dirigir a esta primera pieza. Por lo tanto, bueno, espera. Os dije que esta música la primera vez era duro y yo no sé si es la primera vez que vais a escucharlo o no. Por lo tanto, vamos a prepararnos. Todos tenemos una taza, vamos a hacer un ejercicio mental. Todos tenemos una taza, bueno, tenemos muchas tazas, pero hay una que pone la etiqueta de música, que hemos ido llenando a lo largo de los años, desde que éramos así, con lo que creemos que es buena música y mala música. Entonces vamos a hacer un ejercicio mental en el cual vamos a vaciar la taza y una vez que ya está vacía, podemos empezar la escucha. Vamos a ver qué pasa. 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 ¿Qué pasa. Vamos a ver qué pasa? Vamos a ver qué pasa. 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 Otra característica de la cultura de la improvisación, que recordar que es muy similar a esa cultura de innovación, es que arriesgamos. Os aseguro, yo suelo dar charlas, que me he metido en un embolado que nadie me lo ha pedido con esto que estoy haciendo. También nos arriesgamos, por ejemplo, porque tocamos con poetas o bailarines, donde subimos al escenario sin haber hablado previamente. Es decir, el único acuerdo que hay es vamos a escucharnos y a comunicar al público. Hay una frase por ahí que dice que quien no arriesga no gana. Yo más bien diría que quien no arriesga no existe, subsiste. Otra característica, la sexta ya, es que este liderazgo empodera. Empoderar es una palabra muy de moda que quiere decir dar el poder a los otros. Por ejemplo, Ildefonso nos permite, y esto es cierto, saltarnos todos los acuerdos de los que os he hablado. Por ejemplo, en el primer tema había un acuerdo que él dirigía y que teníamos que tocar todos en un mismo tono. Bueno, pues podíamos haber hecho caso omiso de su dirección y además decidir tocar en otro tono. No ha ocurrido, porque lo hubierais oído si hubiéramos tocado en otro tono, pero de hecho lo hacemos en conciertos. ¿Qué consigue con este empoderamiento? Pues lo que consigue es trasladarnos una responsabilidad. Estamos aprendiendo y hemos aprendido a asumir responsabilidades gracias a este estilo de liderazgo. Al final lo que hacemos es autoliderarnos cada uno de nosotros. Se convierte esto al final en una especie de liderazgo compartido, que es algo que está ahora muy en boga. Por último, la última característica, y para mí sin duda la más importante, es la coherencia. La coherencia quiere decir hacer lo que se dice. ¿Os imagináis que estamos en este concierto y... No, no, Ildefonso, yo soy muy guay, aquí podemos fallar y no hay ningún problema. Y de repente el que falló algo en la primera pieza está tocando y Ildefonso le está mirando de espaldas a vosotros y le está mirando con esa cara como diciendo, cuando termine esto, tú y yo hablamos de la gamba que has metido. Bueno, pues no. Esto no ocurre. Ildefonso es coherente y predica con el ejemplo. A mí se me ocurre un caso de un cliente también con el cual trabajé y, bueno, pues no tenía ninguna de las características anteriores que hemos visto, prácticamente. Y entonces yo me preguntaba por qué tenía gente en su empresa durante más de 30 años algunos y poca rotación. No me lo explicaba porque era un tío bastante borde, la verdad. Y no lo veía. Bueno, después de meses de trabajo me di cuenta de que realmente lo que estaba pasando es que era un señor muy coherente y era lo que realmente estaba valorando la gente que trabajaba con él. Vamos a... yo creo que es hora de dar paso a la música. Danos algo, Óscar. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo la suerte de haber estado y estar en contacto con esta música y estos músicos y os invito sinceramente a que pongáis algo de improvisación en vuestras vidas. Yo lo he pedido y creo que podéis ser más felices, tener más éxito y que sea un éxito duradero en el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.